Buenas tardes y noches señoras y señores Joshua no tiene preferencia para un tipo de mujer Determinada, o sea, sus conquistas lo demuestran Rubias, morenas, trigueñas Bajitas, saltitas y todo Pelirrojas, pelirrojas La que le venga le viene bien Esta vez fue Daisy Araujo Y Joshua no tiene problemas en aceptarlo Veamos la siguiente nota Ay Joshua ¿Pero por qué se escandalizan? ¿Qué no me estoy diciendo? No entiendo ¿Pero por qué se escandalizan? ¿Qué no me estoy diciendo? Si soy yo, que confía en verdad Mala, mala Esta vez el pavito Joshua no tiene razón Él no está haciendo nada extraño Nada a lo que no nos tenga acostumbrados Esta se podría decir solo una plumita más Sí, al parecer el modelito ya no le queda más remedio que apechugar y salir a contar sus amoríos ¿O será que ya le encontró el gusto al negocio? Salir es ir al cenar, ir al cine, ir a una reunión, una juerga Yo estoy soltera Yo estoy soltera y estoy disfrutando mi soltería No estoy haciendo nada que ningún otro chico de mi edad haga O ningún otro chico de real y hay gente que tiene departamentos solo exclusivamente para que visite gente Y yo simplemente estoy haciendo lo mío Ah, o sea que ya ni Roche le da Él ya es todo un maestro Máscara de palo Bueno, luego no vayas a decir que Daisy podría ser tu mamá O ese tipo de cosas que le dijiste a tu ex castigadora Tú sabes, ¿no? De vez en cuando, así está en dieta, de vez en cuando su burro el king es bueno Así está en dieta, de vez en cuando su burro el king es bueno Claro, ahora quiere jugar al doble sentido Como que la bebede es comida rápida, comida chatarra, ¿qué? Explícanos, pediste delivery al Pavi Bunker No es comida chatarra, ojo, es otro tipo de comida Más barata No vas al paso Es más rápido, pues, ¿no? Es más rápido, pues, ¿no? Pero, en fin, pavito Cuéntanos, ¿qué tal el cafecito que se tomaron con tu nueva visitadora? Perdón, tu nueva Miggis En mi casa no se toma café, nadie toma café, en verdad ¿En serio? No sé, verdad ¿Por qué? Las películas ¿Qué de nuevo? No sé, no he visto nada, yo no veo televisión ¿Qué? ¿Cómo que no se tomaron ningún cafecito? Ay, o sea, te hicimos mucho Ya Lo que sí, de todas maneras, debe ser cierto es... ¿No has comido pavo? No, pero hemos comido piqueo lo que son chicitos, galletas Eso ¿Chicitos? Sí Ah, ¿no? ¿Sabes que el niño también nos han contado que come chicitos? Ah, no sé, la verdad no sé Pero yo sí he comido galletas, chicitos ¿Y qué tal el chicitos? ¿Ricos? A mí me encanta En verdad, Dios, estoy solo, no estoy diciendo nada malo y ya dejen comer en paz Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Te sembraron? ¿Tú quisiste? ¿Caiste en una trampa? ¿O cómo Michi salió todo tu cucho con Daisy Araujo? Bueno, ¿qué te digo? En verdad ya las chicas no entienden... Es otra cosa que no entiendo O sea, se pasean por todos los canales así gritando en voz alta que me han visitado en mi casa como si hubiesen descubierto un elemento de la tabla periódica O sea, no entiendo qué ganan con eso, ¿no? Pero ya, pues, quieren su par de eventos, pues, ¿no? Déjalas hacer, ¿no? ¿Ha resucitado un muerto, tú crees? No sé, pero no entiendo cuál es el afán de pasearse por todos los canales O sea, si yo estuviese casado, con hijos, pucha, ya, te entiendo, ¿no? Pero yo estoy soltero y ayer salí al cine con una amiga, ayer he ido a comprar con otra amiga y... Que no son del medio y no pasa nada, ¿no? En verdad yo estoy soltero y no estoy saliendo con nadie Y no entiendo por qué se escandalizan, porque igual voy a seguir haciendo lo mío Escríbeme cuando acabes Ok, yo terminé ¿Nos vemos? ¿A qué hora? Y al estilo Mario Hart, Joshua Ivanov también borró casé de lo que sucedió en su pavi-bunker con Laraujo ¿Cómo la vieron? No, no me acuerdo ¿La guarda? No me acuerdo ¿No hice película? No, no me acuerdo, en verdad, yo veo siempre películas, no sé cuál ¿Ya ha descrito hasta la casa del perro? Sí, no, se afanó, ¿no? Pero no, de hecho, ahí han metido su cacharita de amadas, porque... Por ejemplo, el café en mi casa no tomamos, ni Ernesto ni yo No va a haber café en la vida ¿Y invitarías café? Es que no podría invitarlo porque no hay Entonces, no sé de qué está hablando, ¿no? ¿Ha valorizado tus dotes histriónicos? No, ese chico, mi respeto ¿Qué te digo, no? Hay de todo, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo le voy a caer bien a algunas personas y le voy a caer mal a otras y simplemente yo me maté a risa Y ojo, no te vayas a estar haciendo ilusiones, Daisy, para el pavito solo fuiste... un amigo y más Salir, salir es ir al cenario, ir al cine, ir a una reunión, una juerga, ¿no? Yo estoy soltero y estoy disfrutando mi soltería, ¿no? No estoy haciendo nada que ningún otro chico de mi edad haga o ningún otro chico de real Y hay gente que tiene departamentos solo exclusivamente para que visite gente y yo simplemente estoy haciendo lo mío, ¿no? De las peleitas entre Jenny Kume y Deizaraujo, Joshua, super cara de palo, saca cuerpo y dice que estas dos féminas lo único que quieren es seguir llenándose los bolsillos Esa más pelea que por mí es pelea por la pantalla, creo, ¿eh? Así es que yo ahí soy segundo plano, yo soy la excusa, ahí se pelean por la camarita, creo ¿Tú qué piensas, que está bien o que sigan facturando contigo o qué? Que hagan lo que quieran, en verdad, yo ni siquiera veo y no me afecta en verdad lo que es en los demás Yo estoy matándome de risa y estoy feliz, estoy tranquilo, ¿no? Ya cuando me vean con pareja ya es otra cosa Yo no he salido, yo estoy a mi casa, en pijama ¿La resiste en su departamento? O sea, si me tocan el timbre no voy a ser malo, no, tengo que abrir la puerta ¿Es lo único que abriste? ¿La puerta no? ¿Abre la puerta? Pues no, si no, ¿cómo entra? ¿Y después? ¿Después qué? ¿Puedes abrir la puerta? Después saqué al perro nomás ¡Sacás al perro! ¡Ay, qué buenito eres, ¿ah? El solo acto de buena fe Ya pues, pavito, todos sabemos de qué pie cojeas Mi madre se mata de risa, mi abuelo también, mi abuelo me lo celebra más bien ¿En serio? Mi abuelo ya decía, no, pero es que, lo repito, no estoy diciendo nada malo y estoy soltero Yo estoy disfrutando mi soltería y lo voy a disfrutar con quien quiera Yo puedo hacer lo que quiera en mi casa y puedo invitar a quien quiera a mi casa Y nadie me puede decir ni sí ni no, ¿no? Así que, o sea, yo no me creo ni más ni menos que nadie, ¿no? Decir que has caído bajo es como que insultar a la otra persona, me parece, eso sí me parece bajo Ya escucharon aspirantes a castigadoras, futuras sembradoras y chicas en general El pavito sigue suelto en plaza presto para cualquier ampai ¿Qué tal Fabi Bunker, hombre? ¿Qué tiene de malo que esté saliendo con una chica? Defiéndelo, vamos Tú puedes Escúchame, ese no es el problema Yo creo que yo soy una persona que piensa que cada uno hace con su vida lo que mejor le parece Ajá Pero tiene que tener cuidado con esas chicas pues que lo siembra Exactamente Ese es el problema, tú puedes salir con todas las que quieras pero tienes que saber con quién salir ¿Qué dicen tus cartas? ¿Lo van a volver a sembrar o no? La clave es la siguiente La clave es la siguiente Sí, una rubia lo vuelve a sembrar en dos meses ¿Otra vez? Sí Agarra la pochita que Alejandra ha venido con fuerza Una rubia Mira, acá salió la carta Ahí está, ahí está la rubia Oye, el chico ¿Es verdura? En dos meses lo van a volver a sembrar Es verdura Pero espérate, hablando de rubias Leslie Shaw y Mario Hart este fin de semana tuvieron un fin de semana apretadísimo, lleno de contratos ¿Facturaron? Facturaron, pero uy Dios mío En el dolor, facturamos ¿Y cómo fue eso? Facturaron en el dolor ¿Y cómo fue eso? Mira